La Oficina Comercial Bayamo mantiene un eficiente ritmo de trabajo que ha permitido contratar en el último trimestre más de 1.900 nuevos servicios de la telefonía fija con 70 contratos diarios. Hemos tenido una estrategia que hemos aplicado aquí en la Oficina Comercial Bayamo, que fue sacar ejecutivos de puntos de venta para apoyar esta tarea, porque diariamente estamos contratando alrededor de 70 nuevos servicios, principalmente de la zona de Siboney, Barrio Azul. Es este también el resultado del trabajo de las brigadas de linieros que logran el soporte tecnológico moderno, el que permite la instalación del Nautogar. Se nos ha hecho necesario tener que mover fuerzas desde otros centros de telecomunicaciones, o sea, desde otros municipios, y mover fuerzas además de otros territorios. Hemos tomado como estrategia también utilizar los fines de semana horarios extra para poder tratar de concentrar la mayor cantidad de personas en la vivienda, para así ir barriendo por área. Estos nuevos servicios son de la zona de la periferia de la capital granmense, labor que el pueblo agradece. Tenemos la necesidad, como cualquiera, de obtener un teléfono, porque es una necesidad, no es un lujo. Ahora le han dado teléfono a todo el mundo, nos han dado en el barrio. Me siento muy contenta. La atención al cliente en la oficina comercial es principio que convoca a la búsqueda de soluciones que garanticen los servicios de la telefonía. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.